Música Hey que pasa motherfuckers Bueno nada Que antes de irme a dormir Son las dos y media de la mañana Pues digo bah Digo ya que estoy desvelado voy a grabar un Un live en Call of Duty Fantasmas este A ver que sobresale Que problema puede haber Nada vais a ver una diferencia Del ultimo live a este vale En tema de Call of Duty Ghost Ahora os comentare un poquito Por encima como esta el panorama Activision Infinity Ward Neversoft Raven Presentan Call of Duty Ghost Puse al botón start Call of Duty mierda Que esto es puro sida Chaval Esto tiene mas alteraciones Esto tiene mas alteraciones El sistema y Madre mía Y los servidores Que da puto asco A ver A ver Tactica tal Cinco Ehm Así esta Ok Perfecto Perfecto Ehm A ver Que me queda para subir Bah Poquita cosa A ver Bueno si lo que os iba diciendo Pues esto es lo que ha pasado Que por una corrupción del sistema Y unas movidas Pues mira Pasa lo que pasa Sabes Que Empece de nivel 1 Tu De mofa Sabes Por la cara Me invito a darme Y desaparece la invitación Ahí Top pollitos A ver otra vez A ver que pasa Voy a esperar a que el señor Le dé a buscar partida Mientras de contaros eso Que Por una corrupción Que luego hablé con los de Activision Envíe por mensajes y tal Bueno Os lo cuento así Resumido Iba a decir abreviado Os lo cuento resumido Hablando con ellos Me dijo que si Que fue una corrupción del sistema Que tal Que yo lo tenía todo bien Porque obviamente Lo tenía todo bien Los marcadores de vida Estaban al 200 del mundo Ya casi Más o menos Bordeándolo Y todo hecho a mano Sinceramente Y tal Y De repente pues Me puse a desbloquear movidas De los soldaditos Armas y tal Para quitar Para gastarme los puntos de pelotón Que tenía bastantes Tenía unos buenos cuantos Y cuando quise jugar Pues me echó para atrás Y me puso que el servidor No estaba disponible Que seguro que alguno El otro lo habrá puesto alguna vez Pero después de ponérmela a mí Dos veces Entre un intento y otro A la tercera que me dijeron Moderme en online Estaba a nivel 1 Por la puta cara Y nada Pues vuelta a empezar Y ahora por lo que veis Nueve horitas Nivel 58 Para hacer prestigio A punto de nada En 11 horitas La tendré supongo 11 horitas por ahí Y haré el prestigio guapo Nada Ahora Multijugador Juego poquito Son más TS Retos Y cosas así Me han quitado La ganas de jugar No tengo marcadores En BID Ni nada Como veis No tengo puntos No sé Apenas tengo puntos Tengo victorias Derrotas Es que no he jugado nada Tengo 107 partidas En total creo Por ahí 109 creo No sé Como veis Las bajas y las muertes Que apenas jugo públicas Habré jugado algo Para ayudar A lo de La guerra de clanes Precisión tengo La que tendría que haber tenido Antes lo que era Claro Cuando empiezas un Call of Duty nuevo Yo por lo menos Era bastante inútil Ahora que me han hecho esto Por lo menos El único lado positivo Es que la precisión que tengo Es la original mía Y nada Como podéis ver Pues no juego ni contra todos Duelo por equipos En jugado un poquito Nada más Como podéis ver Juego de armas Ni he jugado En buscar y rescatar Hice una baja Me metí en una partida Que iba en 3-3 Me hizo una baja Y ya está No he jugado más Tengo una partida En dominio nada más También tengo Esto que modo de juego es Baja confirmada Ah que también he jugado Baja confirmada Y todo Que he jugado Tengo un Blitz Que no tiene sentido ninguno Que se ha quedado bugueado Porque yo realmente No he jugado Pero bueno Luego tengo aquí A tope Tampoco he jugado Ni he cazado He infectado He jugado Nada Y buscar y destruir Pues bien Lo que Lo poco que he jugado En multi Otro poquito Después quitar Todo por equipos Ay bueno Si mi Mi amigo Le da O que Le manda un Whatsapp Tío Esto va a ser El live más largo Del mundo Me cago Me cago Ahora donde está Whatsapp David 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 Aquí A ver si le da lo que hace O la que hace Que se está cambiando el soldado Que tío La evolución del soldado De Dharma, ¿vale? ¿Se cambia automático o qué? Pues se estará poniendo la Erika ¿Cómo va el rollo? Míralo Es que tonto No sabe que estaba con él Está guapo, tío El rollo de la mascarita Encima te... Lo que me mola del pack de mascaras Estas que han sacado de extinción Es que te ponen los ojos De un color guapísimo Negro con la pupila O verde o roja, tío Está... Que me dan drama, tío Me mola muchísimo el rollo Yo lo que tengo es De lo último, último Que han sacado Bueno, de los micro DLCs Me faltan solamente El 1987 y el swap Todo lo demás lo tengo A ver Me llaman el preciso, tú Con la Remington Dos veintitrés, tú Por la cara Ah, no Dos veintitrés de proporción Veinticuatro cuarenta De precisión, chavales Aprender a apuntar Con las armas Aunque conozca Más de uno que sabe Y bastante A ver Esta es la clase De... De cazumbilla Soy muy maniático Para estas cosas, eh, chavales Que conste Y esta es la mía Vale, la badger La tenía como En el camuflaje este Me voy a ponerle con este, ¿no? Más cantosillo Vale, y el resto De las armas también ya, ¿no? Sí Incógnito Sí, tengo que hacer Con amplificar Que apenas uso A menos que sean Muy, muy, muy Guarros Tengo una larga Y una corta Con amplificar Las cosas como son Oh, está blando David ¿Está blando David? ¿Yo que estoy en party? No, yo no estoy en party What the fuck, tío? Yo no entiendo Nada de esto A ver ¿Estás hablando melóncito? Eh, pero Ah, vale Tampoco Espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera un momento Espera un momento Aquí algo, aquí algo falla ¿Tú no eres David? What the fuck, tío Y esa voz ¿Qué has hecho, tío? Eh, eh ¿Qué cojones, tío? ¿Qué puta rayada, colega? Y mi micro no sale Que estoy hablando Pero ¿esto qué puta mierda es? Identifícate Que no sé quién eres Y yo me estoy rayando, tío ¿Cómo que tonto? ¿Tú me estás vacilando? Ah, me cago en la puta, tío Lol, lol, lol Que me he metido La charla privada Por la cara, esto ¿Me he metido La charla privada Por la cara? ¿Qué dices? Qué locura, tío No, 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 no Es que en eso Pensé que la charla Estaba cerrada Y he cerrado la party Y estoy viendo Hablar al David Y digo ¿Pero qué cojones? Digo A la vez que hablaba él Hablabas tú Y me he quedado todo loco Digo ¿Pero qué cojones? What? No te lo juro Que yo pensé que estaba cerrada Como me he ido a cenar Y he tardado tanto Y de repente Escucho hablar Y digo Tú David no eres Y veo el altavoz Que a la vez que hablas Está hablando el altavoz Y tú a la vez Me he quedado rotísimo, tío Buah, espérate Espérate un momentito Que le voy a decir Que estoy grabando One second Oh, sí Por fin Que sin querer Estaba hablando Es que resulta Eh Está grabando Estoy grabando Un live ¿Vale? Eso para empezar Estoy grabando ¿Vale? Ojo lo que te digo Estoy grabando Y lo que me ha pasado Es que me he puesto yo A hablar Y claro No sabía que estaba hablando Por el micro Porque realmente Me he metido una charla privada Que pensaba que estaba cerrada Y había otro chaval Y digo Tú no eres David Y a la vez que hablaba Era hablaba otro altavoz Y me he quedado loco Digo Pero identifícate ¿Quién eres? Tú no eres David No sé qué Y me dice Este es el traumatic Que sí, que sí, que sí Que se me ha ido a la cabeza Se me ha ido a la castaña De manera increíble, tío Y digo Tú no eres David Identifícate Y se pone que soy el traumatic Y yo Coño, es verdad La charla privada What the fuck Dale un baile Es lo que quiero que me pase Es cabrón Es lo que te estaba diciendo Míralo No, yo qué sé Dímelo Porque eso de ahí Me lo he ahorrado Papi En un par de camuflajes Y tal Y si me lo puedes pasar Bien Si no, pues me aguanto Hasta que Febrero Marzo Abril Queda nada Te queda un suspiro No, pues Yo te lo agradecería Macho Porque es lo único Que no tengo Lo demás Lo tengo casi todo Lo único Que no me mola Es el show up Es una tía Es una tía, ¿no? Realmente Vale, vale, vale Vale Vaya, vaya Mira, tú le das la vuelta Y mira qué culito Pierrito que tiene Chaval Mira qué culito Como el de la rica Hombre está claro Macaros que lleva Solamente el chaleco Antíbal así Ya ves En plan galán ¿Sabes? Ya ves Yo creo que Yo no sé Yo no sé si Se te escuchará Que, a ver Tengo que hacer una virguería Para que se te escuche Espérate A ver Espérate A ver, habla ¿Habla? Vale, sí Bueno, sí Ya he arreglado Ahora se te escucha A ti también Ya está No, tranquilo Si yo juego una Y Bueno, sí Yo juego una Y luego corto El libre ¿Vas a zampar? No Ah, vale No, no, no Si ya he jalao Tranquilo Ya vengo Ya vengo comío Ya ves, tío Todos los días Qué puta locura, tío Lo que me ha pasado Con la puta charla privada Es que ya es coincidencia Que a la vez que hable el chaval Hable tu altavoz, tío Ya, eh Alcúl Alcúl ¿Qué? Ha entrado un francés Como la haría mazo Pones el nombre ese, eh Pero es imposible Ya está el acto cogido El de jugador Creo que no cabe, eh Sobresale Son más de 15 Como hay espacio Vota abajo, por favor, David Ignition no, tío Es cáncer No, no, no La peña ha encontrado un sitio Desde el infectado Que da asquito, tío Quita, quita ¿Pues qué? ¿Que cómo canta un zombie? ¿Qué hablas, tío? Ah, no El public enemy ese Que cante un tema Ah, vale, vale Está tocho, eh Su soldado Lo voy a catar, chaval Oh, Dios Que cinco partidas más guapas Que se ha marcado el amigo, tú Ah, se ha ido Mierda Por esto va Va, va despacito Estoy dando a B y D A lo mejor te apetece más No, no, dale un B y D Si es un Así Como tú eres más de Estar lanzamiento Sí, ¿no? Yo soy más de eso No tengo marcadores Pero yo juego ahí, ¿sabes? Bueno, 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 bueno A tope de power, niño Espérate Ya, a ver Perdiendo con un 0-3 Verás Oh, oh my god Desde cero, tú Irán para B Buah, qué miedo tengo, chaval Estoy cagadísimo Madre mía, chaval Buf, con amplificar a tope de power Ojo vivo Me voy a quitar el franco, ¿verdad? No sé, me pongo RMT test o RMT a secas Eh, 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 RMT RMT a secas Test Secas, la verdad Secas La test es la misma Remington Solo que no tiene secundaria Por eso, como la llevo yo Sin secundaria Con una ventaja extra En realidad es un canteo De las 10 clases Tengo 4 que son Remington Y 3 que son METAR Yo tengo Remington Badger Reaper y METAR Toma Pero haya alguien del otro equipo Que no lleve la santa botita Que es el hijo de puta, eh O sea Hay que ser malo también A la vez Bueno, bueno Esto lo visto Cubra izquierda, va Está ahí el de la tocha, tío Mátalo, por Dios Buena Es que Tengo que andar agachado Como un gilipollas Por culpa de la botita Es que no puede ser Jugar así, tío Uff Pesadilla, tío 10 Que son muy buenos, tío Esta categoría de gente, tío A mí me asombra La habilidad que tienen Para la botita, tío Ojalá saquen un día Un Call of Duty, tío Sin el puto amplificar De puta mierda Bueno, una ventaja Que anule el silencio mortal Básicamente, tío Para putos retrasar El subnormal ¿Qué va a hacer? Cómo nos ha movido Cómo nos ha movido, al menos Creo que yo veo que queda uno Y me voy como un loco a buscarle, tío No me quedo ahí ¿Qué? Hay gente que tiene una pasimonia David Que asusta Ope, que van Ahí va Su sitio de antes El cabrón Bueno No Voy a apuntarme al campero, tío Verás Tiene que venir, tío Tiene que venir Quedan tres Quedan los guarros, tío No, tío No Mierda Puta ventana, tío Cago en la puta Vale, voy a hacer La rilla astuta Vale, sí Si no te marcas la de la nutria callejera También sirve No, no Es demasiado complicada para mí No, David A mi caso Sí, sí, sí Hay otro en torre de agua, creo He visto por ahí antes una sobra blanca Ah, no te subas al camión Mal, ¿dónde están? Mal, ¿dónde están? No, no, no Estoy flipando Que no aparece ni uno Buah, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo he visto, lo he visto Viene por torre de agua Viene por torre de agua Me van a pillar por la espada Pero viene por torre de agua Torre de agua, lol Torre de agua, lol ¿No existe? Sí, sí, sí Existe, existe Al lado de Medical, tío Básicamente Joder Pero la piba esta Está raro, tío Sí, es certera La piba esta Tú, el traje hace ser poderoso Con el franco, la vea Oh, shit Cuando lo recuerdas Llevas ese traje Más poderoso eres Si, ¿no? Todo flipado Jajajaja Se acuchilla un poco de gay Se acuchilla un poco de gay Vamos, niño Es que se la ve todo delgadita Cuando te apunta con la térmica Inside de la piba esta En plan Le ves unas patitas Para ponerse Es un gran tío, te lo juro Eh, sí Ayúdales a ellos, va Quédate con ellos Tomate, hijo de puta Que hacen cosas raras, tío Eso no me gusta Bueno, si te he dado Tío, me da un canguelo Esta gente es asquerosa, tío ¿Dónde estará el enemigo? Si lo había visto antes por aquí, tío A mí no me puto, jodas Va, para, va Va, para, va, para Ha pasado por, ha pasado por garaje Ah, bueno, que ha muerto, tío Yo pensando que estabas vivo Y digo, David Va por garaje, va para ¿Sabes? Me cago en la puta Toma ¡Hala! Ha matado al hombre invisible LOL Que se ha cargado Que se ha cargado el hombre invisible, tú Ya, por eso la estoy vigilando, tú Va uno por el muelle, ¿no? Me han dicho Pero míralo Por detrás Es que son todo el cuchillito, tío Si no fuera por él Bueno, hemos dejado el David solo, tío No, fallo mío, David Me he empanado mirando mucho para la ventana, tío Mira cómo se la ve a la viva, tú Mira, 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 mira Mira qué patas ¡Muere! Como, no sé A mí me da un poco de grima en realidad, eh Sí, sí Donde esté la Erika que se quite esta, eh Doble Hot death Mierda Me pone él a recargar, tío Bien, bien, bien Hemos ganado, hemos ganado Bien, bien, bien Hombre, si entre tres no se cargan a uno Ya me contarás tú el percal, ¿sabes? Bueno, a ver Son dos pa' uno realmente Porque uno va con cuchillo, ¿sabes? Pero bueno No, no Uno menos Malísimo, tío Malísimo, malísimo Colegas, qué tonto, tío Va con la botita Este está más Este está más fundido Ya Va Grabo un life y derrota ¿Qué? ¿Qué es lo que ha sucedido, tú? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? Queda solo uno con el cuchillo Claro, porque los otros Son unos reventados de la cabeza Oh, encima está buscando en el camión Tío, mal sitio Madre mía Madre mía Ya, ya, no te vi nada Tío y ya Oh, shit The bomb has been planned Lo has visto, lo has visto No corras más Agáchate Es que eres tonto Madre que retraso ¿Estás loco? Madre tío Bueno pues Un live con derrota Nada, no pasa nada Ala La siguiente hay remontada Pero no se va a ver Buatela Nada, muy bonito todo Ya Espero ir de extremis Bueno biches Espero que os haya gustado Un besito Like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye ¿Qué cosa ha suenao? ¿Qué cosa ha suenao? ¡Qué adoro!